Los golpes del viento se intensificaron, apagando algunas de las antorchas en el salón. Los sirvientes se encontraban ajetreados encargándose de la carne que se rostizaba sobre el fuego. El aire se llenó de la esencia de las aves, cordero y otras presas cocinadas. Esta era la primera vez que las fuerzas de Tamerlan se aventuraban en Europa. El invierno fue duro, y seguramente Tochtamish tenía la esperanza de que el frío intenso y las remotas líneas de suministros fueran demasiado para el hábil estratega. Los ejércitos de la Horda Dorada quemaron los cultivos y se llevaron todo lo que podían con ellos en su retirada. Tochtamish sabía que Tamerlan no tendría piedad. Se enteró de reportes aterradores sobre pueblos incendiados y montañas con los huesos de los asesinados. Parecía como si adonde sea que Tamerlan fuera, no siguiera una bandada de aves carruñeras. Tuvo ciudades enteras que se rindieron cuando se enteraron de la brutal destrucción de uno de sus vecinos. Tochtamish no tuvo otra opción más que enfrentarse a las fuerzas de su enemigo. Los ejércitos se encontraron cerca de las orillas del río Kondurcha, en algún punto en las primeras semanas del verano. Cuervos y buitres volaban en círculo sobre el campo, un presagio de la masacre que se acercaba. ¡Maker! ¡Maker, no hace todo! ¡Adelante, mis hombres! ¡Acuévanse hacia el centro y acaben con estos tontos en el hielo! Tamerlan se está tratando de plantarnos. ¡Desplieguen las reservas para mantenerlo a la raya! Tenemos que terminar con todas estas tropas que están por este río, y así completaríamos el primer objetivo del escenario. Lo más importante es que tengo que mantener a mis tropas lo más juntas que se pueda, para que no las dañen las demás tropas enemigas y que puedan sobrevivir en su mayoría. ¡Las fuerzas enemigas huyen desamparadas ante nosotros! Ahora tenemos el camino abierto para atacar la capital de Tochtamish en Rusia. Con nuestra victoria se nos acaban de presentar nuevos objetivos. Tenemos que destruir dos ciudades enemigas, que ese sería el objetivo principal para este escenario. Y tenemos algunos objetivos secundarios. Tenemos que capturar Riazal, tenemos que destruir los talleres comerciales enemigos, tenemos que destruir la colonia mercante italiana, y tenemos que dialogar con los búlgaros del Volga y la Horda Dorada. Si nosotros dialogamos con los búlgaros del Volga y la Horda Dorada, estaríamos obteniendo algún tipo de ayuda de ellos, que serían nuestros aliados en este escenario. Vamos a adelantar un poco a nuestras tropas. Necesito empezar a explorar el territorio para ir buscando más recursos, porque solamente tenemos madera, oro, y por el momento estoy viendo acá algunos venados. Y vamos a dirigirnos hacia donde está una de las bases de la Horda Dorada. Vamos a enviar a una tropa a que llegue a dialogar con ellos. Vamos a ir cazando a los jabalís. El jabalí nos va a dar bastante comida al momento. Queremos atacar la ciudad de Aztrakán, pero no tenemos equipo de asedio. Trae dos torres de asedio a mi campamento y nos uniremos a ti. Podemos alimentar a tu ejército y suministrarte jinetes, pero necesitamos madera para reparar nuestro campamento de pesca en el hielo. Gracias a nuestros emisarios, ya sabemos qué es lo que nos están pidiendo, a uno le tenemos que entregar dos torres de asedio, que sería a la Horda Dorada, y tenemos que entregar como tributo mil de madera a los búlgaros. Y con eso nos estarían apoyando a través de este escenario, con una guerra hacia nuestros enemigos o tal vez nos estén entregando recursos. Así que ese será uno de los objetivos, conseguir bastante madera y también crear las dos torres de asedio. Voy a dejar a un aldeano para que me construya un campo minero cerca de donde está la piedra. Me alcanzará para dejar de este lado un taller de maquinaria y también una caballería, que vamos a empezar a formar nuestro ejército y vamos a atacar a uno de los enemigos que tenemos más cerca. Y entonces así tendremos destruida la primera ciudad. Voy a traer a un aldeano prestado y lo voy a dejar construyendo algunas cuantas casas. Y las casas las voy a dejar construidas de manera que voy a estar bloqueando el paso del enemigo, va a tener que estar rodeando, porque las casas van a servirme como un tipo de muralla. Y así no me preocupo de que puedan atacar a mi base central. Voy a dejar una mejora también para poder recolectar la madera un poco más rápido, porque como no tenemos muchos aldeanos recogiendo madera, por lo menos que la recojan un poco más rápido. Y así podemos dejar crear más edificios y también podemos crear las torres de asedio. Después de que este aldeano termine de construir el estábulo, lo voy a dejar construyendo un campo madero también. Voy a dejar en cola una torre de asedio. Después ya solamente nos faltaría una. También de este lado, como tenemos bastante comida, yo ahora voy a dejar algunos cuantos lanceros esteparios. Voy a dejar una mejora para que se pueda recoger el oro más rápido, aunque tampoco tengamos muchos aldeanos recogiendo oro. Solamente tenemos uno, pero que se recoja el oro un poco más rápido de lo normal. Voy a dejar la construcción de otra casa más. Nos hacen falta bastantes casas. Tenemos 64 tropas de 40, así que vamos a requerir la construcción de más para poder crear más tropas. Y también aldeanos, por supuesto, para que sigan recogiendo recursos. Voy a dejar en cola otra torre de asedio. Y aprovechando que tenemos un poquito más de madera, voy a dejar al aldeano construyendo una galería de tiro, que vamos a necesitar bastantes arqueros también. Y vamos a ir construyendo más casas, porque todavía no logramos poder crear más unidades. Podemos crear 55 unidades, pero superamos esa cantidad y tenemos 64 unidades activas. Y no podemos construir más, no podemos crear ni más aldeanos ni más tropas. Necesito más gente para que siga recogiendo recursos. A todos estos que estaban recogiendo madera, los voy a dejar construyendo un campo madero para que puedan entregar la madera más rápido. Igual voy a tomar a estos para que me construyan otro campo madero un poco más lejos y así puedan entregar la madera sin que tengan que movilizarse tanto. Vamos a traer a este aldeano. Lo vamos a dejar recogiendo madera. Y a este lo voy a dejar construyendo un mercado. Así que tenemos el mercado en caso de que tengamos algún excedente de comida o de oro o de madera. Lo vamos a poder intercambiar por oro. Ahora voy a traer a este aldeano y lo voy a dejar construyendo un centro urbano un poco más lejos. Eres un hombre de honor, Tamerlán. Nos uniremos a ti contra Top Tamish. Voy a dejar también algunos cuantos arietes y así en caso de que encontremos alguna torre o muralla vamos a poder destruir la torre o muralla más rápida. Con este aldeano que se desocupó lo voy a dejar construyendo una universidad. Así podemos ver qué mejoras de apoyo podemos dejar seleccionadas y también vamos a dejar la creación de una herrería. Y así mejoramos el ataque y la defensa de mis unidades. Como hemos llegado otra vez al límite de población voy a dejar algunas cuantas casas así me alcanzarán para ir creando algunos cuantos aldeanos más. Voy a adelantar un poco a los arietes voy a dejar otros cuantos más también voy a dejar la creación de algunos cuantos arqueros y vamos a dejar la creación de algunos cuantos y vamos a dejar la creación de algunos cuantos Ambranis voy a enviar algunos cuantos aldeanos para que estén recogiendo el oro voy a dejar otro arietes más antes de mandar la madera tengo que dejar esta mejora para que el porcentaje de tributo llegaron por el Cáucaso nos han vuelto a otorgar algunas cuantas unidades las voy a ir adelantando para ver que podemos encontrarnos en el camino lo bueno es que nos están dando algunos arietes y un lanzapiedras y con eso podemos destruir las torres o castillos que existan en el camino lo único que sí es que tengo que tener cuidado de que no me destruyan los arietes y el lanzapiedras vamos a empezar a adelantar también a estas unidades aprovechando que ya tenemos bastantes y voy a enviar directamente a los arietes para que destruyan esa torre voy a dejar construido un monasterio tenemos bastantes unidades y sería una buena idea poder crear monjes que empiecen a curar a nuestras unidades vamos a enviar algunas cuantas unidades de caballería en contra del monstruo que ya me ha destruido un arma de asedio y algunas cuantas unidades también de caballería voy a aprovechar para donar los 1000 de madera vamos a enviar a algunas cuantas unidades de caballería en contra de los unidades ya que no hay un agro podemos regresar a nuestras tropas a estos aldeanos los voy a dejar construido un campo madero un poco más cerca se entregan la madera más rápido y voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos para que me estén recogiendo oro porque ya nos estamos quedando sin oro y si queremos crear más unidades o realizar mejoras necesitamos oro voy a dejar la creación de un campo madero cerca de donde tenemos este oro y para proteger a los aldeanos voy a dejar construido un centro urbano solamente nos quedan con vida dos arietes como tienen un castillo enemigo no podemos atacar necesitamos más arietes para que puedan sobrevivir el asedio también tengo que tener mucho cuidado en caso de que mis unidades de arquería se me adelanten las tengo en modo defensivo pero a veces se pueden adelantar y si quedan en rango de disparo del castillo el castillo va a estar inquilando a mis unidades de caballería y de arquería voy a dejar un campo minero cerca donde tenemos este oro que también los aldeanos estaban tardando en entregar el oro de este lado voy a dejar la creación de más aldeanos para que me recojan oro también voy a dejar una mejora para que me aumente la línea de visión voy a dejar la creación de más aldeanos voy a crear una casa de este lado otra de este lado otra de este lado y otra de este lado vamos a enviar de una vez a los 5 arietes en contra del castillo ya con esos 5 arietes creo que podemos hacerle bastante daño y solamente tengo que ir viendo de que si envían unidades enemigas mis unidades tienen que ir a proteger a los arietes vamos a dejar algunos cuantos monjes para que empiecen a curar a las unidades que están dañadas y todos estos los voy a acercar cerca donde están los arietes tenemos otro miembro de la orden dorada pero está muy lejos y la única vez que envió un explorador me lo mataron o sea ni siquiera llegó al punto así que no sé todavía si sea una buena idea o no enviar alguna unidad hacia el otro campamento de la orden dorada vamos a seleccionar el ataque de los lanzapiedras hacia la torre enemiga vamos a acercar a nuestros arietes para que empiecen a destruir las torres vamos a elegir una de las torres que está más alejada voy a dejar más arqueros de caballo más lanceros de este país también vamos a acercar a todas nuestras unidades cerca de donde estaba la construcción de la maravilla vamos a ir moviendo a nuestros arietes como vienen unas unidades de caballería de los mongoles también voy a acercar yo a mi caballería para que puedan proteger a los arietes voy a dejar más arqueros a caballo también más lanceros esteparios voy a aprovechar para dejar un castillo por acá así evitamos de que los anaranjados huyan hacia nuestro territorio y que los rojos nos envíen algunas cuantas tropas por ese lado toma lo que podemos darte para ayudarte en tus batallas el mejor aliado que podemos tener ahorita son los búlgaros porque nos están dando recursos a cada 150 la horda dorada no sé si es que tengo que hablar con los dos jefes pero ahorita solamente con uno de los jefes al que le hemos entregado dos armas de serio y no ha podido hacer más no se acercaron los arietes también voy a acercar al resto de tropas para que queden cerca del castillo ya queda poco para destruir ese castillo ahora que ya está destruido el castillo vamos a agrupar a todas nuestras tropas vamos a ir acercando al ariete voy a dejar otro monje más y aprovecho para dejar una mejora para que el monje se pueda mover más rápido a todos estos los sigo adelantando tengo que tener mucho cuidado ahorita que vienen tropas enemigos voy a dejar construida una galería de tiro por acá y también un establo voy a dejar más arqueros algunos contras de chic y lanceros este para ellos aprovechando que tenemos la galería de tiro pero voy a dejar algunos cuantos arqueros también voy a dejar algunos cuantos lanceros y así formamos dos ejércitos por los cuales nos podríamos mover bueno tenemos dos ejércitos pero entonces sería tres podemos crear tres ejércitos en total y si no tendríamos un yaes para reponer las que perderíamos ahorita que estamos atacando a la ciudad de AstraZeneca voy a enviar de regreso al aldeano para que siga recogiendo piedra estos los dejo también recogiendo la piedra estos que se han desocupado los voy a enviar por acá para que estén recolectando oro vamos a ir adelantando nuestras tropas nada mal ya solamente quedan algunas cuantas edificaciones un muelle una torre y oficialmente quedaría acabado los anaranjados si no es que algún aldeano haya huido lejos voy a empaquetar a los lanzapiedras y vamos a empezar a mover a las tropas voy a dejar a mis tropas de humo ofensivo la voy a seguir adelantando necesito ir viendo si tenemos alguna orilla algún puente o algún camino por donde pasar hacia el siguiente territorio vamos a encontrar una galería de terror enemiga a estos los voy a mover también a estos también los voy a mover toma lo que podemos darte para ayudarte en tus batallas como nos han entregado algunas cuantas unidades las voy a dejar seleccionadas para que se reúnan con uno de los ejércitos que nosotros llevamos voy a enviar a los arietes en contra de la torre voy a alejar un poco a mis tropas para que no queden en rango de ataque del castillo y como hemos encontrado otra de las ciudades en este caso una roja vamos a dejar las tropas lo más cerca posible para que puedan aniquilar a sus guardianes y ya después con toda tranquilidad puedo mandar atacar al castillo y a las torres y tendremos una vía libre para tener conquistado este caso vamos a enviar a los arietes en contra de la puerta estas las sigo adelantando solamente hemos encontrado una edificación pero estoy seguro que hay más hay dos castillos tengo que retroceder a mis tropas ya he perdido bastantes por no estar atento pensé que solo era un castillo nada más vamos a enviar a los arietes en contra del castillo vamos a alejar un poco de las tropas las volvemos a regresar otra vez oficialmente uno de los castillos ha sido destruido vamos a empaquetar a los lanzapiedras y los vamos a empezar a mover para que queden cerca de donde está el otro castillo vamos a ir acercando a estas otras tropas también vamos a enviar a los arietes en contra del castillo y vamos a enviar a nuestros aldeanos para que sigan recogiendo recursos voy a seleccionar la creación de algunas partes en galerías de tiro también de establos y un taller de maquinaria y un castillo también para que quede protegiendo a las unidades y a las edificaciones vamos a ir acercando a todas estas nuestras tropas ya solamente me queda un ariete nada más así que solamente con ese ariete vamos a poder destruir el castillo prácticamente ya tenemos una de las ciudades destruidas que sería astracandos que son anaranjados así que destruyendo este castillo no sé qué más les quedará pero pero había hecho otro castillo vamos a acercar a las tropas cerca donde están los arietes los voy a enviar en contra del castillo también voy a retroceder a mis arietes y los vamos a enviar directamente en contra del castillo a todas estas tropas igual las voy a ir acercando voy a aprovechar para dejar algunos cuantos lanceros esteparios también voy a dejar la creación de algunos cuantos arqueros con estos que se han acabado los venados que tenemos cerca los voy a enviar en contra del jabalí está un poco complicado que no podemos construir granjas pero nos hemos sabido valer con los venados con los jabalís y cada vez que creamos un centro urbano hay ovejas no hemos estado mal ah y por cierto también los recursos que nos han otorgado nuestros aliados todo eso nos ha servido voy a dejar la creación de algunos cuantos arietes cerca del castillo creo que solamente me queda un ariete nada más y vamos a empaquetar a este solamente quedan pocas edificaciones al ariete lo voy a enviar en contra de la torre a estas unidades las voy a enviar un poco más abajo en la parte de arriba no hay nada pero si ya habrán unas edificaciones por abajo a estas tropas las voy a ir acercando cerca donde tenemos el estable enemigo oficialmente el tercer castillo ha caído ya solamente les quedan algunas cuantas edificaciones militares ah desde este otro lado tenían más edificios vamos a enviar a las tropas en contra de donde tenemos el estable enemigo y así dejamos a estas abajo ha sido un problema de que estoy seguro que se han de haber escapado o si ya tenía esas edificaciones nunca las podría haber visto si no tenía explorar mapa vamos a seleccionar que los arietes destruyan la torre a todas estas las vamos a dejar cerca del mercado oficialmente adiós a la torre los objetivos sin defensa están implorando que los saquen esta comida alimentará muchos jinetes uno de los enemigos ha caído que no le quedará mucho no mantén la galería de tiro y el mercado este enemigo si me lo ha marcado como que se ha destruido pero el otro no así que supongo que tendré que seguir avanzando vamos a encontrar otra la de enemiga esta es la otra base enemiga no está lejos vamos a dejar las tropas cerca donde está la mina de oro ah por acá estaba el resto de anaranjados eso es que nos han destruido vamos a enviar a nuestras tropas cerca de donde están las torres habrían dos torres un muelle y una edificación militar a todos estos también los dejamos cerca así aprovechamos esas tropas a estas las vamos a mover cerca de donde están los grises a todos estos los dejamos cerca mandamos directamente a los arietes en contra del castillo todas estas tropas las dejamos un poco más atrás sin los rojos y ya con la mayoría de los anaranjados destruidos creo que ya solamente será esto destruir las torres destruir las barracas y destruir el muelle esta comida alimentará muchos jinetes solamente queda nada más esto vamos a mandar a atacar el muelle con nuestro lanzapiedras esta ciudad se arrepentirá de haberse opuesto a mí con su imperio es la opción que huir a Lituania como un cobarde fuego ríos de sangre montañas de ceniza el hierro chocando y los gritos de los caídos estos fueron los horrores que Tamerlán llevó a las ciudades y a la gente de la Horda Dorada las ciudades de Riazán Saray Astrakán Azov Ukek quedaron en ruinas lo único que quedó además de las ruinas fueron las torres de huesos que construyeron con los cadáveres de los muertos los que sobrevivieron fueron obligados a marchar en el terrible frío como ovejas Tochtamish no tuvo otra opción que huir hacia el oeste hacia Lituania Tamerlán estaba determinado a no permitir que el traidor escapara pero pronto se enteró de las noticias de una rebelión en su tierra natal Tamerlán dejó la cacería en manos de dos de sus generales y regresó rápidamente a su hogar para reestablecer el orden por la fuerza a su hogar y regresó a su hogar a su hogar y regresó ¡Gracias! ¡Gracias!